Le preocupa, estamos de eufemismos, le preocupa. Evolución del precio del gas. Esto que parece la escalada del turmalet, ¿verdad? Esto es la evolución del precio del gas en un mes. En un mes, ahí lo tienen. Precio intradiario, hemos pasado de estar en niveles 40, ¿vale? A estar nada más y nada menos euros megavatio hora, a estar nada más y nada menos que en niveles 80. De 40 a 80. Yo estoy muy equivocado, esto significa duplicarse el precio. En un mes, ¿eh? En un mes. Dice, me preocupa que esto pueda afectar. Sí, sí, anda que estamos finos, anda que estamos finos. Es decir, ni hay una garantía de suministro real. Yo no estoy diciendo que vaya a haber cortes, va a depender de la temperatura, va a depender de la demanda, pero las previsiones no son buenas y lo que es evidente que no es verdad es lo que ha dicho Pedro Sánchez. No, es cierto que esté garantizado el suministro, no es verdad. A partir de ahí vamos a lo que venga, como siempre con este gobierno, como siempre. Y no es ni medianamente normal que en un país como España, un país rico, en estos momentos tengamos que andar así. Pero claro, es que la nuclear nos molestaba, porque éramos muy chupi verdes. Teníamos que llenar todo de energía verde. Yo no soy anti-energía verde. Yo soy partidario de utilizar todas y optimizar todas, porque yo no soy un sectario. Pero ellos no. Y os tenían que eliminar algunas. Porque es que Rusia, que es el verdadero controlador del mercado del gas, no le interesaba que nosotros tuviésemos una independencia o una autonomía energética, porque así nos tienen pillados por determinada parte. Pero qué casualidad que es que a los comunistas les encanta el controlcito ruso. Qué casualidad. Y si nos vamos al precio, aquí tienen el precio. Si miramos el de la luz es exactamente lo mismo. Es una debacle. Y ya se están cerrando determinados negocios, determinadas industrias, por el precio imposible de esa energía. Juan Carlos, Juan Carlos Bermejo, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Venga, veo que estás con luz. Esto es todo un avance. Juan Carlos, hemos pasado por la improvisación de este gobierno ya, por distintos capítulos y algunos más que mortales. Nos metemos ahora en que nos lanzan los mensajes de todo está garantizado, todo está garantizado, pero ¿y si está garantizado? ¿Usted por qué ha tenido que enviar, señor Pedro Sánchez, dos ministros a...